¿Qué pasa ídolo? Bueno, os traemos un nuevo vídeo para haceros más amena esta cuarentena pero antes de nada quería recordaros que estamos sorteando una camiseta del Cádiz equipo donde jugó el mágico González. Para ello recordad que tenemos que llegar a 10.000 suscriptores así que ya sabéis, si queréis entrar en el sorteo, suscribiros, activar la notificación y darle a like. Bueno chicos, en Ídolo nos preguntamos qué harán los futbolistas en estos días de cuarentena, incluso los entrenadores, ahora que nadie puede salir a la calle. Y bueno, aquí os dejamos una pequeña idea de lo que están haciendo algunos de ellos. Dentro vídeo. A ver, lo peor que llevo de estar encerrado, en lo profesional sinceramente es el que pasen los días y no pueda trabajar tanto con el normal femenino como el motric. Después creo que es lo normal, no poder estar con la familia en momentos tan duros y poder arrollarlo. Pero por lo demás, bien, en casa al fin y al cabo se pueden hacer muchas cosas, intentar avanzar ciertos trabajos y animar desde casa también con llamadas a acceder a los familiares, pero es cierto que esas cosas se echan de mano. A ver, el día a día ahora es muy diferente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo como entrenador el objetivo que tengo es mantener la parte física del portero, de la portera en este caso también. Sobre todo haciendo tareas que estén orientadas a lo que normalmente trabajamos. Entonces yo ahora lo que intento hacer desde que me levanto es tener ese contacto con ellas, cada semana plasmarle diferentes tipos de tareas para que no todo sea igual. Y sobre todo a ellas mismas, a ellas mismas cuando acaban de realizar ese tipo de tareas, tanto las del preparador físico como las mías, ellas me pasan su vídeo recortado para ver las tareas que han llevado a cabo, etcétera, etcétera. Anteriormente, cuando no estaba toda esta situación, era completamente diferente, era completamente diferente porque yo me levantaba por las mañanas, diseñaba las tareas, después a continuación tenía que tener, antes de esto que acabo de comentar, tenía que tener muchísimo contacto con el cuerpo técnico, para ver que vamos a trabajar cada día y cada semana, sobre todo valorando el rival que vamos a tener. Entonces, una vez que ya hemos llevado a cabo este entrenamiento con las porteras y la práctica, pues a partir de ahí hacemos análisis semanales, hacemos microciclos, informes de partidos, etcétera, etcétera. Todo esto también se grava para que ellas en cada entrenamiento vean qué cosas tienen que reforzar y qué cosas podemos potenciar al respecto, ¿no? Entonces, como he comentado, hay una gran diferencia, ¿no? Y cómo trabajo, por ejemplo, cómo trabajamos a día de hoy a cómo trabajamos anteriormente, porque al fin y al cabo lo que marca esa pequeña diferencia es la competición y el poder entrenar en campo. A ver, en cuanto a qué metas tengo como entrenador, yo soy un entrenador en este caso que no me gusta sinceramente pensar en el futuro. Me gusta más centrarme en el presente, en darme 100% en los equipos en los que estoy, porque al fin y al cabo en este mundo pienso que hay profesionales y compañeros en este caso que tienen un nivel muy alto. Entonces, lo que yo intento hacer en mi día a día, como he comentado anteriormente, es estar al 100%, porque en este mundo tienes que trabajar muchísimo para conseguir los objetivos y todo lo que sea despistarte un poquito o pensar en lo que puede ser el futuro, pienso que hay que estar un pasito atrás, ¿no? Sobre todo porque lo que necesitan los equipos, sobre todo equipos que tienen objetivos, por ejemplo, de playoff, de ascender categoría, necesitan tanto a sus jugadoras y jugadoras como cuerpo técnico al 100%, entonces yo pienso de esa manera. Siempre he trabajado así, desde que empecé con niños de 4 o 5 años desde el fútbol base, siempre tenía en mi mente el disfrutar al 100% con ellos, aprender de ellos, dar mi 100% y ya el tiempo tirar, ¿no? Si el tiempo en un futuro dice que esté en categorías más altas, pues seguiré siendo el mismo entrenador y la frontalidad de la misma manera, trabajar, trabajar y ya el tiempo dirá y el fútbol, creo que al fin y al cabo es justo con un entrenador o con un futbolista que trabaja al 100%. A ver, mi pasatiempo cuando acabo mi trabajo diario, pues bueno, suele ser lo habitual, ¿no? De todas las personas que hoy en día, suelo ver alguna película interesante, también suelo hacer algunos cursos online, sobre todo para no dejar de formarme en mi aspecto y poco más, la verdad que también hacer deporte para mantener un poquito la forma física y tener contacto con familiares y amigos que la verdad que son situaciones complicadas y que mínimo que estar de esa manera a su lado y transmitirle el apoyo que sea necesario. Con respecto al contacto que tengo, por ejemplo, en la parte específica de porteros, pues la verdad que es muy buena. En el club estamos cuatro entrenados de porteros o así y día a día trabajamos prácticamente, aparte de nuestros porteros, en mi caso las porteras, también trabajamos con lo que es el fútbol base, de los porteros más pequeños a los más grandes, de las diferentes etapas y la verdad que se trabaja muy bien porque tenemos siempre un control continuo de todos los porteros, todo el trabajo que hacemos con ellos, tanto análisis semanal, microciclos, sesión de vídeo, etcétera, etcétera. Todo esto lo pasamos a una aplicación que tenemos, ¿vale? Para que de esta manera le llegue de manera sencilla al coordinador, que él pueda ver nuestro trabajo diario y que sobre todo él nos pueda aconsejar como siempre lo hace para que sigamos mejorando y sobre todo por el bien de los porteros del club. Así que en ese aspecto creo que se tiene un control muy positivo y que hace crecer, aparte de hacer crecer al club también, hace crecer de manera muy buena a cada portero. Después, en cuanto al cuerpo técnico, el cuerpo técnico pues obviamente tenemos siempre una comunicación diaria, estamos en una categoría de más en exigencia como es la segunda división femenina que luchamos día a día para estar el año que viene en la Liga Iberdrola. Por lo tanto, ese contacto tiene que ser continuo, día a día. Nosotros entrenamos prácticamente todas las semanas, sin descansar y cuando no se entrena siempre nos ponemos en contacto mediante llamadas, mediante WhatsApp, de todas las maneras para trabajar sobre todo lo correcto para los rivales, para, no sé, de manera colectiva, de manera específica, todo lo que sea necesario para conseguir sacar semana tras semana los tres puntos que ha sido importante para siempre luchar por el objetivo que tiene el club. Lo que más me ha sorprendido de mí mismo, sin duda, en esta cuarentena es la paciencia que estoy teniendo porque la verdad que he acostumbrado a día a día, a entrenar, siempre salir a la misma hora y volver tarde a casa, pues la verdad que es simplemente llegar y descansar, ahora todo es un poquito más diferente, te levantas y tienes todo el tiempo del mundo, pero bueno, también he aprendido a, si ya de por sí antes era organizado, ahora soy aún más organizado y creo que eso me está haciendo que a los días se me pasen lo más rápido posible, estoy intentando siempre tener cosas que hacer porque estar parado es complicado, sobre todo por lo que he comentado anteriormente, que día a día he estado las 24 horas trabajando, así que nada, sobre todo eso, la paciencia y la organización que estoy teniendo en este momento. A ver, lo que más me apetece hacer cuando salga de casa, al margen de trabajar obviamente, es estar con mi familia y estar con mis amigos, ¿no? Al fin y al cabo mis amigos, ya que estoy a distancia de casa, son los que tengo más cercanos a mí, con los que puedo desahogar, sobre todo despejar un poquito del fútbol, porque al fin y al cabo el fútbol es algo que requiere muchísimo tiempo y entonces cuando tienes un poquito de tiempo libre también el entrenador, en este caso necesita despejarse un poquito, estar con los suyos y desconectar sobre todo el fútbol, que es importante para que cuando vuelvas, vuelvas al 100% y estés preparado para entrenar con tu carrera. Buenos días ídolos, soy Javi Demesa, jugador del Real Ávila y os voy a ir contando un poco como pasamos estos días encerrados por el tema del coronavirus. Así que vamos a ir a desayunar y a prepararnos para hacer la clase de inglés que tenemos ahora, que no nos proporciona una clase de inglés a los jugadores y al estar encerrados estos días pues tenemos que hacerla online. Así que vamos a ir. Ya hemos terminado nuestra clase de inglés y nos estamos cambiando para empezar el entrenamiento que tenemos hoy. A la una un compañero nuestro el año pasado, Edu, hace un directo por Instagram y hace un entrenamiento personalizado y pues hoy vamos a seguirle con él y así podéis ver cómo trabaja él también y lo bueno que es no parar en estos días para cuando todo vuelva la normalidad pues poder estar lo mejor posible para seguir con la competición. Así que ahora en cuanto empiece Edu con su programa pues enchufamos y así lo veis. Aquí estamos ya para empezar el entrenamiento de hoy con Diego y con nuestro preparador, Edu que ya está ahí a tope en las pantallas. Así que vamos a empezar con el entrenamiento y luego os contamos a ver qué tal. Entrenamiento finalizado y ahí está nuestro compañero Edu, seguirle. Edu un trainer, seguirle para ver sus ejercicios diarios. Así que nada, vamos a terminar, a pegarnos una ducha y a comer un poquito. A ver, seguimos en contacto. Ya estamos por aquí otra vez. Después del entrenamiento que hemos hecho con Edu, vamos a preparar un poquito la comida y como hemos entrenado vamos a meter un poquito de pasta y un poquito de pollo con un poquito de verdurita para coger un poquito de fuerza que hemos gastado. Así que ahí lo vamos. Es lo más habitual que comamos en casa ya que el club nos proporciona comidas a todos los jugadores en los restaurantes de la ciudad y pues tenemos más o menos 10 restaurantes y vamos cambiando para ir comiendo cada día en cualquiera de ellos. Pero con esto del coronavirus pues nos ha tocado quedarnos en casa y por lo menos tenemos que cuidarnos un poco también la alimentación para cuando volvamos no haber cogido mucho peso. Sí, es verdad que solemos entrenar todos los días en temporada a las 4 y media. Así que solemos comer pronto para que nos dé tiempo a hacer vía la digestión y a descansar un poco antes de los entrenamientos. Ya estamos aquí otra vez. Nos hemos echado un poquito a la siesta. Hemos estado viendo una serie que hemos empezado que se llama Black Leaks y nada. Hemos estado aplaudiendo ahora a los sanitarios que están haciendo una labor extraordinaria y os voy a enseñar un poquito cómo se pone nuestro vecindario a las 8 de la tarde después de aplaudir a los sanitarios. ¡Gracias! 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 Creo que es una buena forma de amenizar un poco los días y y salir un poquito de la rutina en la que estamos todos. Y bueno, también ahora os quería enseñar un poco porque nuestro club, el Real Ávila, ha puesto en marcha por Twitter que cada uno de nosotros un día vamos a hacer un directo para que los aficionados de aquí de Ávila y los que se quieran unir pues nos hagan las preguntas que ellos quieran y poder contestarlas. Así que me voy a conectar ahora desde el otro teléfono para que podáis ver un poco la entrevista de hoy, que hoy le toca a Rubén Ramiro. Así que voy a buscar a ver... Aquí está ya en directo, él no sabe nada de que le estamos grabando ahora mismo, así que ya cuando lo vea se darán cuenta. Así que vamos a hacerle alguna preguntita que le cueste un poquito con responder. Bueno, pues acabamos de terminar un poquito la charla con los compañeros y demás y ahora vamos a hacer la cena que ha sido como habéis visto un día un poco entretenido para estar en cuarentena y nada, vamos a cenar un poquito, a intentar cuidar la alimentación lo máximo posible y nada, a ver alguna serie o una película y a dormir. Así que aquí nos despedimos, esto ha sido un día en cuarentena. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!